Para tener más datos respecto a ello, le agradecemos que nos reciba el doctor Cuitláhuac Ruiz, Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Azucena, muy buenas noches. Un saludo para ti y un saludo para tu auditorio. Como siempre estoy a tus órdenes. Muy amable, doctor. Pues, ¿qué tan preocupados tendremos que estar en México ante la propagación en varios países de América Latina del virus Zika, doctor? Claro que sí, Azucena. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Decirte que, como ya bien lo dijiste tú en tu nota introductoria, el Zika es un virus que se conoce desde 1947, que fue en 1968 cuando finalmente se aisló de un paciente humano y que fue en 2014, Azucena, cuando por primera vez es reportado un caso autóctono en el continente americano. Este sucedió en la isla de Pascua, en Chile, que si bien no es el macizo continental, finalmente es el continente americano. Posteriormente, Azucena, empezaron ya a informarse de brotes importantes, sobre todo en Brasil, posteriormente en Colombia. Hoy somos ya más de 20 países en el territorio del continente americano que hemos informado a la Organización Panamericana de la Salud la existencia de casos autóctonos. En México, hasta el momento, tenemos reportados desde noviembre del año pasado y hasta el momento 18 casos confirmados por laboratorio. Lo que no quiere decir que sea el total de casos, porque recordemos que este tipo de enfermedades, igual que el dengue y el chikungunya, hacemos una vigilancia sentinela. Es decir, tomamos muestras para laboratorio solamente de un porcentaje de estos casos. Esta es la situación actual en México, Azucena. 18 casos, doctor, en México, ¿en qué estados de la República se localizan? Hasta el momento tenemos casos confirmados en Chiapas, en Jalisco y en Nuevo León. De estos 18 casos acumulados, 15 ocurrieron durante el 2015, entre noviembre y diciembre, y 3 son los casos que hemos reportado este año. De ellos, 13 han ocurrido en el estado de Chiapas, 4 en el estado de Nuevo León, y 1 en el estado de Jalisco. Es lo que tenemos hasta el momento. ¿Con qué consecuencias para los pacientes, doctor? Los pacientes están completamente recuperados, incorporados a sus labores cotidianas y sin ninguna complicación. Bien. ¿Los grupos de riesgo, los grupos vulnerables de ser picados por este mosco, con consecuencias que puedan ser importantes? Claro que sí, Azucena. Muy interesante pregunta y me das la oportunidad para decir dos o tres situaciones importantes de este padecimiento. Primero, este virus, al igual que el dengue y al igual que el virus del chikungunya, es transmitido por el mismo mosco, en este caso el Aedes aegypti. Un mosco que existe en nuestro territorio desde hace mucho tiempo y que prácticamente se encuentra diseminado por toda la República. Excepción hecha en aquellos lugares que tienen condiciones de altura sobre el nivel del mar, arriba de los 1.900, 2.000 metros de altura, como es el Valle de México, algunas partes en Tlaxcala, algunas partes en el estado de México. A esa altura el mosco no puede sobrevivir. El resto de la República, especialmente las zonas costeras, tienen la existencia de este mosco. Segundo punto, muy importante. Los grupos de riesgo, estamos enfocando principalmente en las embarazadas. Todas las personas son susceptibles, toda vez que es una enfermedad emergente en nuestro país y no existe memoria inmunológica. Sin embargo, después de la información emitida por Brasil, que ha ligado o que ha asociado los casos de zika con la aparición de casos de microcefalia, que es esta patología cuando los bebés nacen con un cráneo menor al que corresponde para su edad gestacional, pues estamos enfocando en la prevención para las mujeres embarazadas. ¿Y cuál es la prevención? Primero, que eviten ser picadas por el mosco, y segundo, que todos juntos evitemos que existan criaderos de moscos en nuestros hogares o en nuestras áreas comunes. Principalmente para las mujeres embarazadas, pero son recomendaciones que funcionan para toda la población. Así es, Azucena, efectivamente, pero principalmente estamos anticipándonos al tema de las mujeres embarazadas, dando seguimiento a la información que nos han dado otros países como Brasil. Aunque no existe aún una evidencia contundente, sí existe lo que llamamos una asociación entre los casos de zika y los casos de microcefalia. Ante eso, el gobierno de la República, la Secretaría de Salud, está enfocando sus esfuerzos de prevención a las mujeres embarazadas. Bien, doctor, hemos visto medidas que han tomado otros países, como pedir a las mujeres embarazadas que no vayan a países donde se han presentado casos, que no se embaracen, incluso les han solicitado. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en México así de radicales o qué decisión han tomado en la Secretaría de Salud? Nosotros, con la experiencia en salud pública que tenemos de mucho tiempo, tú lo sabes, Azucena, hemos pasado muchos momentos de diferentes padecimientos. No creemos que sea necesario tomar medidas tan radicales como pedirles a las mujeres que no se embaracen. No en este momento con la evidencia científica existente. Lo que estamos insistiendo es en pedirle a las mujeres embarazadas que utilicen las barreras de protección necesarias para evitar ser picadas. ¿A qué nos referimos? Usar manga larga, usar pantalón, usar repelentes, usar calcetar y, por supuesto, evitar que existan los moscos en las zonas de riesgo. ¿Cómo? Con las acciones que hemos estado difundiendo desde hace tiempo con otros virus como chikungunya, que es lava, tapa, voltea y tira. Y eso nos referimos a todos los posibles contenedores de agua que tengamos en nuestro hogar o en las zonas aledañas. Por ejemplo, los floreros en los panteones, las llantas en los traspatios, los aljibes que no están tapados, las botellas que pueden almacenar agua. Esas son las principales medidas de protección que recomendamos hoy en México y en general en otras partes del mundo. Muy bien, doctor. Pues estaremos atentos a lo que suceda. Es importante saber las recomendaciones, las medidas de prevención toda vez que no hay un tratamiento conocido. Gracias, doctor, y buenas tardes. Muchas gracias, Azucena. Un saludo para usted y nuevamente mil gracias por permitirnos difundir esta información. Amable, doctor. Gracias. Buenas noches.